¡Buenos días familia! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hoy es... ¿sábado? Viernes. ¿Viernes? Sí. ¿En serio? Sí, es viernes. Ah, sí. Y es viernes, el cuerpo lo sabe, mi cuerpo lo sabe. 8 de marzo, feliz día de la mujer a cada una de ustedes, chicas bellas, hermosas, preciosas. Y Dios me las bendiga, hoy, mañana y siempre. Espero que se la pasen bien y sobre todo, pues, que estén bien. Miren, el día de hoy ya, pues, nos vamos para nuestra casa, nuestro hogar, nos espera, nuestros hijos nos esperan. Y el día de hoy, pues, vamos a tomar camino, nos vamos. Y vamos a pasar a comer antes de irnos, porque ya tomando autopista, ya es un poquito difícil encontrar un buen lugar donde comer. Y entrando a la sierra, ni se diga. O sea, ahí definitivamente no hay. Es que, vénganse, encontramos un puestecito por aquí, vamos a comer y vamos a ver qué tal está. Si me miran con cara de pocos amigos, chicas, ustedes me entenderán por qué. Y un chico que quiere mucho a su mujer, sabrá también por qué. Es que, nos vamos acá. Vamos a comernos un puestecito. Y un café. Y un café. Y coca. Ah, y coca. Costero. Ya pasaron muuuchas horas. Muchas horas. Cuatro. ¿Cuatro horas? Sí. Bueno, son muchas. Este, vamos llegando aquí a Villan Madero. Ya comimos, pasamos a un noxo, compramos unas poes, al que hacerse poes. Si ustedes van a viajar, se las recomiendo. Les va a ayudar bastante. Compramos algunos dulces porque queríamos ir guiseando. Y el primero es mi amor. Ajá. Sí, claro. Es que, aún nos falta bastante tiempo para llegar a casa. Nos faltan como cuatro horas y media, pasadito de cuatro horas y media, dependiendo del tráfico. No sabemos. Ya en un momento más, nos vamos a quedar sin señal. Pero, todo bien hasta el camino. Todo bien por el momento. Uno que otro, ¿verdad? Que anda queriendo rebasar en curva y nos hemos topado. Uno que otro trailer que casi nos saca, ¿verdad? Pero, fuera de todo eso, vamos bien. Vamos muy, muy bien. No se preocupen. Todo bien por el momento. Es que, ¿vamos a entrar a la sierra? ¿Ya va a desantear? Todavía no. Ya estamos en la sierra. ¿Ya? Ah. Ok. Y acá de mañana más está Villa Madero. Y ya. Y vámonos. Y vamos. Ok. Entonces, hemos pensado, más o menos, que entre 8 o 9 de la noche estaría en casa. Tengo unas ganas de ver a Gober. Mi Baggy. A Baggy la voy a ir a ver mañana. La voy a recoger. Porque ella todavía está en el veterinario. Ya creo que ya está mejor. Ya está empezando a comer. Y tengo ganas de verla. Tengo ganas de ver a mi niña. Es que, gracias por acompañarnos en este viaje, en este paseo. Nos vemos más adelantito. Los voy a seguir grabando. Este video todavía no termino. Pero, pues, no quiero grabarles tanto camino porque no quiero aburrirlos, saltarlos. Yo voy bien, bien, bien cómoda, como podrán ver. Siempre en este carro. Yo dejo una cabecera. Dejo este para el cuello. Traigo siempre esta cobija. Esta creo que, si no me equivoco, me la regaló una prima. Creo que fue mi prima Ruby o mi prima Reina. No me acuerdo cuál de las dos. Pero una de ellas me la regaló. Y siempre va conmigo. En mi carro también había una, una vaquita. Pero esa no la he puesto todavía. Esa ella anda por ahí. Es que hay algunos planes en la casa que queremos hacer. Queremos hacer algo bien bonito en un cuarto. Pero eso luego se lo vamos a mostrar más adelantito. Es que, familia, gracias por sus mensajes. Gracias por sus comentarios. Me di cuenta que en este viaje, muchas de las personas que nos miran son de Guadalajara. Un saludo para cada uno de ustedes. Gracias por sus consejos. Por preocuparse. Por mandarnos un mensaje. Pau, aunque no te conocimos. Gracias por orientarnos. Y, pues, vámonos para la casa. ¡Ay, qué meca bebeo! Y lo bonito de los viajes, familia. Lo menos bonito de los viajes. Ya, bueno, ya estamos saliendo casi de Villa Madero. Lo bonito de los viajes es las personas que venden en el camino. Eso es lo más bonito. Que Dios me las bendiga. Que les multiplique y puedan vender todo. Pero todo lo que venden. Que lleguen a su casa. No sé. Pero que Dios me los bendiga. Ahorita acabamos de pasar un tope. Literal pasar porque alguien no lo miró. Y ¡zas! Lo pasó de más. Estaba en la sombra y no había señalamiento. Como que es nuevo. Bueno. El chiste que... ¡Pum! Pegué arriba. Y... Más adelantito, en otro tope, estaba un muchacho vendiendo churros. Entonces, lo miré como de lejos. Pero como que mi cabeza no captó que era. Y al último, cuando lo tenía cerca, le digo... ¡Churros! 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 ¡Có por lo menos! Pero yo imaginaba que los churros estaban pequeños. Y los churros no están pequeños. Los churros están bien grandotes. Estos churros. Ay, me miro bien... Me des bien meca. Pero vean. ¡Qué churrotes! Están bien grandes. ¿Ya ves, churros? ¿Ya ves que sí se pueden hacer grandes? Nada más. No me quieres vender churros grandes. Es puro chiquito. Y esto caro a todos. Ahí está. La riega, churros. El churros es el compañero de Paquito. El que toca con él. Es el animador del grupo de Chelo. Así le dicen churros. Se vende churros. Pero unos churros bien chiquitos. Es que churros... Si me venden solo la silla, no me bajo. Ahí está. Es que seguimos familia. Yo nomás quería decirles... Ay, qué buen tocarlo. Un día. Un día. Quería decirles, quería informarles que Dios me vendría a ver esas bonitas personas que me venden en la calle. Es que vamos a seguir. Te estás loco llamándome. Rompí el cel pa' no contestarte. Mientras hay otra en tu cama. Nunca pude imaginarme. Quiero así estar con vos. Merecí la lección. Ahora ya no quiero. Busca todo cuero y nada. De este amor forever. I'm doing the malo. Dejarte a ti pa' mi ser y un regalo. Ya. No tendré nadie como tú. Dime esa latitud. Dice que me quieres. No sé. Queda con nuestra mujer. No sé. Ese nudo en la garganta me acompaña. Que no se puede. Dice que me engaña. Dice que me quieres. No sé. Queda con nuestra mujer. No sé. Ese nudo en la garganta me acompaña. No se puede. Dice que me engaña. Dice que me engaña. Lo que construimos se acabó. Fue solo nuestro. Familia. Aquí andamos nuevamente. Ya faltando nada más. Tres horas. Sí. Tres horas. Nada más. Dos cincuenta y seis. Dos horas con cincuenta y seis minutos. Que son dos horas redondiendo. ¿Verdad? Pero aquí andamos. A ver amor. ¿Cómo andas? ¿Cómo sigues? Ya cansado. ¿Ya estás cansado? Sí. Ya seis horas pesa. ¿Seis horas? Aproximadamente. Poquito más. Poquito menos. Con las paradas. ¿Sí? Sí. ¿Qué opinas de tu DJ? Tu copiloto. Pues que a veces siento que anda bien bélica. Después triste. Después alegre. Después vuelve a andar bélica. Después enamorada. Romántica. De todo. No me desilusiona. Es que es para confundir al enemigo. Le digo mi amor. Porque yo en mi playlist tengo de todo. Tengo de ser rock. Tengo música en inglés. Tengo música romántica. Música donde piensa que a uno le rompieron el corazón. Y dice. Ay pobrecita. Pero no. O sea. No. Es que yo tengo de todo. En mi teléfono. Y le digo mi amor. ¿Te imaginas? Si voy con alguien en mi carro. Y esa persona va escuchando mi música. Primero va a decir. Estas mujeres. Primero con la N y termina la A. Y luego van a decir. Naka. Obviamente no. Con la R. Con la R en medio. O si no. Van a decir. Esta mujer está bien desilusionada. Pobrecita. Y luego le cambian la música. Van a decir. O está enamorada. O al último. Como dice este. El de. El de los lentes. Ajá. Como dice. Pues que que pues. Así no. Entonces. Aquí. Yo tengo de todo. Soy su copilota. Número uno. Para. Contrataciones. Ahí. Vlogs. Pero bueno. Ya. Ya falta menos. Ya le digo a él. Ya falta menos. De cuando empezamos. Y saben que estamos mirando. Que hay un montón. De árboles. Con pinzanes. Y no se lo comen. O sea. Si mi mamá estuviera aquí. Sería feliz. Nos diría. Párate. Les apuesto que mi mamá nos diría. Párate poquito. Y se pondría a cortar pinzanes. Salud para mi madre querida. Mi madre hermosa. Saludito para ella. Pero. Proseguimos en nuestro camino chicos. Ya falta menos. Estamos en un lugar. Yo creo que pasamos. No. 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 Te quedé grande y por eso estar con esta persona buena Realmente no es como A mí me gusta vivir de noche Ya sabes, con tu ser loco yo te pongo el pelo En mi ser se lo ocurrió, ni comprometerme, yo le tengo No miras un lado, no olvides saber que estoy loco Para el music, oh yeah Joan, Eli Que a mí me gusta tú y no me gusta tú Con uno de tus peces Probablemente un hombre le engañó en su vida Sin sentimientos, lumba El pasado lo enteró en la tumba La mala tiene vida, la buena es la difunda Ahora A las viejas por viejita, ya mi amor, por orden Cuántas flores en el rato, cuántas aves en el... Ya estando como a media hora, media hora, ¿verdad amor? Sí, hubo un accidente Hubo un accidente Ay, adelantito, a ver Ah, mira, se fue La camioneta, ¿verdad? Se fue la camioneta para abajo Y ojalá todos estén bien Por eso hay que tener mucha precaución a manejar Sí, pues Estás incansado, ¿verdad amor? Ya, amor, la verdad sí Pero no me arrepiento ¿No te arrepientes? No, definitivamente no Sí, sí me arrepiento de algo De no haber ido al partido de Chivas Pero bueno Pero bueno Lo que iba a gastar en el partido de Chivas Se lo llevó a alguien Alguien Bártolo Ajá Pues sí Corre el guachi Ya, ya, ya Pues nos toca esperar un ratito Ya que se suba arriba Te subes tantito para que le pides el freno Opa, ya que se suba arriba Espérame Como créérmelo, ¿no? Amor Mira, ya se los melones tirados Yo creo que no me agarramos el freno Allá están todos Oh, ya Sí, les agarré el melón Pero esperemos que no haya fallecido Y que es lo importante, pues Ya lo material se Sí, claro ¿Ya? Dale, dirección a tu derecha Porfa Tu dirección a la derecha Deja venir despacito Mira, un toro Está buenote para la birria Está buenote para la birria ¿Eh? Ay, quién iba a decir que iba a decir yo que extrañaba los hoyos de acá La verdad Pero la neta yo no los extraño Ay, ya extraño estar en mi casa y en mi cama Ah, eso sí No vamos en la casa Ya llegamos Ya llegamos a casa Y mi mamá vino al doctor Así que pasamos por ellos Aquí se van a quedar Vivimos allá arriba Los buenos Así que en cualquier lugar Pero ahorita escuchen a Gober 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 Por fin cansa La verdad que cansa Muy, muy cansada No, no, no No, 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 no No, 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 no Ay, mi mamá 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 Ay, está, era bien A ver, esperemos que ya el voy a Ay, ay, ay Hey, hey, hey Magira Y ahora sí, desde casita Ya estamos aquí Y que ya era justo y necesario Estar una vez más Aquí en casa Así que bienvenidas Esta es su casita Su canal Espero que cada uno De ustedes se encuentre Muy, pero muy, muy bien Miren, el día de hoy Pues estamos haciendo limpieza Ya que anoche Sí se ensució un poquito Pero más que nada Pues son Lavar los trastes Barrer un poquito aquí Y todo Pero ya Ya está casi todo listo Para ya nada más Barrer Y cocinar Es que Mi esposa Ya me está lavando los trastes Me está ayudando a lavarlo Y yo me voy a poner a cocinar En esto Anoche puse en La olla de presión Unos frijoles Pero no se alcanzaron a cocer Y los estoy poniendo Acá en una cacerola Aparte Para cocinarlos Pues en cuanto estén También Voy a hacer una salsa De molcajete Que ahorita les voy a mostrar Cómo la voy a hacer yo Por si alguien de ahí De ustedes se la antoja Pues espero que les guste Y que digan Ay, Vivi A mí se me antojó Y me voy a hacer una Con unos frijolitos Y a un lado Un quesito Y ahí Ahí, ¿verdad? Es que Vénganse Les voy a mostrar Qué es lo que voy a cocinar Miren, ahí está mi amor Lavándome los trastes Y aquí Puse los frijoles Estos ya están Oh, ya Ya están Y lo vamos a apagar Acá a este lado Puse a hacer No puse el comal No Puse esta cacerola Y Puse también Cuatro chiles Voy a mostrar Aquí vamos a apagar Son estos Cuatro chiles Este jitomate Y un ajo Esto es lo que vamos a utilizar Para la salsa Primero Vamos a poner el ajo Y lo vamos A moler Vean, ahora sí Ya Lo machoqué Y le vamos a echar Estos chiles Ahorita les voy a mostrar Cómo van a quedar Y al último Pues el jitomate Le vamos a agregar sal Y es todo Esa es la salsa Más fáciles que hay Vean, ahí están Los chiles Y al último El jitomate Y le vamos a echar sal La cantidad de sal Que le vamos a echar Así Lo vamos a echar de una vez Para molerlo juntos Y así quedó La salsa Si está bien Así quedó la salsa Está bien rica Solamente me pasé Poquito de sal Pero Estaba en la mesa Pero con Un poquito de agua Se quita Ahí está Con 10 pesos, ¿verdad? Sí Amortado Ok Ahí está Es que esto ya está listo Vamos a preparar los frijos Miren Mi amor dejó de lavar los trastes Por ver la carrera Él viene una vez a la semana Las de 11 todos los días Eso sí Pero bueno Este Ya salen los frijoles Y encontré una chuleta por ahí Entonces doré dos chuletas ¿Qué más les iba a comentar? Van a decir ¿Vive otra vez chuleta? Le digo Es que no había más en el refri Antes de irnos No quisimos surtirnos No quisimos Comprar carnes Fruta o verdura Para este Para que no estuviera mucho tiempo En el refri ¿Verdad? Ahí está Grabándose hacia abajo Es que pues Esto era lo único que había Y pues bueno Ahí está Aprovechito para todos Dios me los bendiga Y Vamos a comer ¿Quién nos vino a visitar? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Estás frío ¿Qué haces pasar el camino? Me quedé dormido ¿Por qué te quedaste dormir? ¿Te has sueño? ¿Qué sé yo? ¿Te adormís? ¿Me adormí? Imagínate que se hubiera pasado Según yo no me dormí Ya después mire que Recuerda que no mire esos lugares Y sí me dormí Pero bueno Pero bueno Poyito nos trajo Unas chamoyadas Que son de ahí Del zócalo ¿Sí verdad? Chil Ahí en chilitos Y ahí está Compró Una para él Una para mi amor Y una para mí Que ahí está Vamos a descansar Ya la casa Ahora sí ya está limpia Solo descansar No, no, no 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 No, no No, no Huesos de pinzanes Ya me dijo la comadre Ya me dijo aquí Pero yo hice este cuachinero No pasa nada Hoy es domingo Y el cuerpo lo sabe Y el cuerpo lo sabe Me mandó mensajes Este Diarios Que su tía nos invitó al mole ¿Cuál? A rato A tarde Hasta luego ¿Qué? 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 Qué bueno Sí Pues Benja se fue a jugar Miren Benja se fue a jugar ¿Sábado? Sí Pollo ¿Qué? La abandoné Y no quisieron ir conmigo Soy tu fan Pollo ¿Qué? Soy tu fan Los invitamos Y no quisieron ir Pero Marcos Les manda muchos saludos Y espera que sea en junio O agosto Que puedan ir Que hay evento más grande ¿A quién le dijo? A ustedes No me acuerdo Se me dijo si en junio Es una charriada Que es una de las más grandes Allí en Guadalajara Y que se junta mucho mariachi Cuando ya miré la foto Como ustedes sentí emoción Me cae bien Marcos a mí Es un buen chavo Siento que Como que nosotros Es bien natural Si es lo que nuestra familia Como que tiene mucho Común con ellos ¿Verdad? Es un natural Muy ranchero Me imagino como a Paquito A ver gente hermosa De Guadalajara ¿Cómo se llaman Estas cositas tan buenas? Y pasa aquí Esto es de leche Y a mi pa Aquí está Pero lleva algo más Esto es como toli de leche Creo que sí ¿Verdad? Aquí está Mira Ya la dejaron acá Es como a toli de leche Algo Es cajeta Algo similar ¿Verdad? Es cajeta Vamos a tomar la curiosidad ¿Verdad? La delicadeza Para ponerlo aquí A mí le dimos También hay más Unos regalos Para que lleve A Maggie Y a mis primas A mi tía Gela Que se tome Su teclazo Otra vez Otra vez solo Hay que mi tía Gela Agarre un shot De tequila Y diga Esta es por salud De mi sobrina Que alguien sea piada De esta pobre criatura Ajá No, sea solo Y te apoyo ¿Qué? Me estás Y ¿Cuál criatura soy yo, no? Oye Me voy a quedar solo Que alguien sea piada De esta pobre criatura Dije De esta pobre criatura O sea Me están cargando Está buena esta cosita La rica ¿Apoya también le gustó? Yo voy a caer yo Tiene un brillito Como de algo Mira ¿Ves? Es como algo Como si fuera azúcar No sé Esto tiene Es cajita Me faltó Mi man de tequila Me faltó Mi man de tequila Fuimos a Tlaquepaque Pueblito mágico Sí, pa Sí Mándame, pa Sí, pa Estaba en la leche De la leche del réplica Valle de Bravo Este también está repetido México Te manda En la Acapulco Te manda un mensaje Deja a los guas ¿Sí quieres vender gualaxi? ¿Sí también vende gualaxi? Sí Sí Te manda Acapulco, baby Vamos a mandar un mensaje Sí Y me falta el de Iztapa Má Má Cuatro horas No, no estábamos tan cerca Sopultate Món Buenas tardes, patrón Buenas tardes Ahí está Miren Ya llegó la comida Qué cara de pollo Les enseño cómo está mi mami, pa Olis Siento que también se desestresan para acá Esta casa respira paz Transmite paz Mira lo que te digo Nos venimos de vacaciones hoy, raza Nos venimos de vacaciones Ya era tiempo Vamos a que traer a Michelle para acá más Este guachi no ha comido ni un día en la casa Nietzsche Un pollo mejor para tú A ver, ándase ¿Cómo se llama? ¿Tendráis un cargador? Sí ¿Está rico? Un chofe ¿Puedes abrirlo, por favor? Sí No ¿Sí tiene? Pueblo, pollo Agarro bien Miren Encarguen Alitas Encarguen Una pasta Alfredo Y encarguen Una pizza Ahí está ¿Pizza? ¿Qué pasó? ¿Qué vamos a comer? A ver, prueba lo ¿Le gusta o no le gusta? Sí, tan rico ¿La salita ya la probó? No ¿La pasta? Ah, la pasta deliciosa ¿La pizza? No la he probado ¿No? Ay, qué oscura me veo Te miras bien bonita Más de lo que después Ahí está bien No pasa nada Ahí está Familia, miren Van a decir Ahora, ¿dónde andas? ¿A dónde te fuiste? Anda aquí con pollo Mi esposo todavía se fue al partido El partido todavía no termina ¿Ya está en tarde? ¿Todavía no termina el partido? Sí Bueno, lo hicieron en Paso de Arena Y ahí hay luz y toda la cosa Es que nos invitó la tía de Yaris La tía Laura ¿Qué se llama Laura? Sí La tía Laura A un mole Nada más que vinimos bien tarde Alta, mira, no está bien lejos Bien, bien lejos Es que son las 7.45 Nos invitó a un rico molecito Yo creo que Yaris está aquí Porque aquí está su camioneta Es que vamos al molecito Ya tengo ganas de mole Es que vamos a comer Vamos a disfrutar De esos sagrados alimentos Y que Dios bendiga la tía Laura Es que vamos para acá Y perdón por la tardanza Pero ustedes saben que Vivi Siempre llega tarde Es que fíjense para acá Si me quieren Nosotros no hemos querido saludar Una noche No hemos querido saludar ¡Vamos a ir lejos! Dice que venían en el... ¿Cómo fue? Acá Junto a tu mamá Así es ¿Me estás haciendo res entonces? ¡Ey! ¡Ey! Así es ¿Cuánto mamá se levantó? Buenas noches Buenas noches ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué? 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 Pues me llegó ahorita Como hace 10 minutos Hace 10 minutos Y yo veo que llegada me dice ¡Ve! 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 ¡Por eso! ¡Ve! ¡Aaah! 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 Me dice, vas, pero me traes mole. ¿Qué es su mamá? ¿Mala? Los tamales tamales. Los tamales tamales. Ya sabes que estoy acostumbrada. Ay, qué rico se ven. Miren, para los que no saben, aquí la tía de Yaris tiene canal. Está como la tía Laura, ¿verdad? Sí. Está como la tía Laura. Su mamá también tiene canal. Y aquí todos tenemos canales. Sí, a través de los videos y a usted. ¿Pero usted cómo está? Con Cristi y Pedro. Ah, Cristi y Pedro. Ahí está su canal. Para que vayan a seguirles, hacen muy buenos videos. Ahí está. ¿No tienes otra? ¿De qué? ¿Sí? Dani. Dani. Dame el brazo. Dame el brazo. Ey. ¿Qué miras? ¿La cámara? No. Este es otro. Dásalo. Ven. Dásalo. Dásalo. Ven pues, tú graba. Agárralo. Agárralo bien. ¿Qué hago? Ten, agárralo aquí. Soto. ¿Ya lo sueltas? Foto. ¿Foto? ¿Te quieres ver? ¿Cállate el soto? Mírate, mírate. Vente. ¿Ya está, no lo hagas, ¿eh? ¿Cállate el soto? ¡Mírate el soto! ¡Mírate el soto! Le está cambiando la voz. ¡Mírate el soto! Pollo. ¿Dónde? ¿Por qué foto? Ok. Foto. Ok. ¿Una foto? ¿Ya les tengo una foto? A ver, suéltala. No, son la foto. ¿Una foto? Suelta. ¿Suéltala? A ver. Miren. Ahí está el molecito. Se mira bien bueno. ¿Por qué no te lo hagas bien? ¿Tienes que se ve? No, es que no te lo hagas bien. Estas dos tamales. ¿Por qué vuelvo más? Oh, pues te sirvo a ti. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿No, ya no me lo hagas bien? ¿Verdad? Sí. Una meta de Jamaica, y está la Coca, y está Cele, y está Yaris. ¿Me vas a hacer tu paquito? ¡Hey! ¡Ey lo regañan si me parte cuando llegues! ¡Ajá! ¿Ya estás? ¡Vamos a comer! ¡Suscríbete al canal!